Vamos acá a activar a las mujeres para que sean protagonistas de su vida y transformen la sociedad. Sí, pero las mujeres tenemos todas ganas de participar más activamente. ¿Cómo se llama la obra? ¿Qué detalle nos puede brindar? La obra se llama Ser Mujer en Política. Tiene un apéndice histórico y tiene un análisis sociológico y filosófico hacia adentro y hacia afuera por qué nos pasan las cosas que nos pasan a las mujeres en política. Hay que mirar hacia atrás las que dieron batalla antes, hacer base ahí y marchar hacia adelante. ¿Un libro de cuántas páginas? De 85 páginas, con muchas referencias para abrir muchas puertas y buscar más información. ¿Cuánto tiempo le ha llevado construir esta obra? Es fruto de una diplomatura de la Universidad Nacional de Córdoba de Desarrollo Humano con Perspectiva de Género, que duró dos años y después hicimos esa tecina. ¿Alguna reflexión sobre esta obra que se va a presentar ahora? Bueno, orgullosos de presentar este libro, orgullosos de la convocatoria que se ha tenido y fundamentalmente para reafirmar que del lado nuestro, la ciudad de Paraná, que iniciamos las políticas de género hace ya algunos años cuando yo fui intendente, la vamos a profundizar. Gracias. 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 Gracias.